En el primer tiempo quizás te pareció un poco frustrado con la defensa y en que vas a trabajar esta semana. Bueno, en realidad cuando uno habla de defender o de atacar siempre habla de todo el equipo. No habla solamente de un grupo de futbolistas. Y yo también entiendo que a veces necesitamos manejar un poco la presión para no quedar tantas veces desprotegidos defensivamente. Somos un equipo que intentamos presionar durante mucho tiempo, creo que lo logramos. Incluso hacemos goles de presión, pero hay veces que el partido pide y reclama retroceder un poco en el campo y no estar sosteniendo tanto tiempo la presión alta. Yo creo que cuando estás hablando de un equipo, de atacar o de defender, depende de la whole team y no solo de un grupo de futbolistas. Y yo creo que a veces es importante para nosotros presionar porque cuando presionar, nos ayuda a defender. Pero a veces, yo creo que debemos caer atrás porque cuando presionar así muy alto, entonces a veces nos ponemos a la defensa en las situaciones. Un partido de dos tiempos. ¿De qué hablaste en el descanso? Bueno, yo creo que el primer tiempo hubo momentos. Los primeros minutos fueron de Columbus, los últimos minutos fueron de Columbus después del empate, pero entre el gol nuestro y el empate de ellos, yo vi una buena atlata en ese espacio del primer tiempo. Y lo que creo que corregimos es eso. Presionar cuando podemos presionar y retroceder cuando teníamos que retroceder. Ya no le concedimos tanto espacio al rival, más allá de que el rival juega muy bien. Creo que Columbus jugó muy bien en la opening minutos y también en la closing minutos de la primera half. Pero entre los dos goles, yo creo que un gran atlanta team. Creo que jugó muy bien entre esos dos goles. Y creo que es importante para nosotros entender cuando debemos presionar y cuando debemos fallar. Justo tener un entendimiento como un equipo y saber lo que nos ponemos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hoy además el tema es que enfrentamos a un buen rival. Y muchas veces lo que vemos como defecto propio tiene que ver con lo bueno que es el rival. Pero creo que sí empezamos a jugar un partido correcto después del gol. El gol nos dio tranquilidad, el gol de Villalba nos dio más tranquilidad, lo pudimos manejar mejor. Nos falta un poco de solvencia a la hora de retroceder, de no concederle espacios y oportunidades al rival. Pero creo que hoy tiene... Lo malo de nuestro equipo a veces tiene que ver con nosotros mismos. Como creo que lo malo de nuestro equipo hoy tiene que ver con lo bueno que era el rival. Y también tiene que ver con lo queabas. También tiene que ver con lo mejor que venga. También tiene que ver con el equipo que venga. que después de Tito Piala, nos relajamos un poco y nos dejamos en el juego. Y eso nos permitió que nos dejamos y empezamos a jugar lo que queríamos hacer. Estar más juntos de la zona de mitad de cancha. El primer pase, cuando nosotros no le permitíamos al rival dar el primer pase bien, generalmente quitábamos el balón. Cuando el rival daba el primer pase cómodo o lo daba por buen funcionamiento, entonces ahí nos empezaban a encontrar los espacios y los costados, sobre todo de Jeff. Lo que le pedimos a Carmona es que cuando no era una presión segura lo respaldo un poquito a Laurent Toguys a su derecha, porque incluso creo que eso nos permitió que los ingresos de Miran en diagonal no tuvieran espacios que sí tuvieron en el primer partido. Lo que nos pedimos de nuestro midfield fue jugar juntos, especialmente en el centro del campo, porque cuando pudieron jugar fuera de la parte y tener tiempo en el balón, entonces pudieron pegar algunos pasos, especialmente para ver Jeff y encontrar un espacio para Jeff. Miran fue haciendo algunas diagonales, y lo que nos pedimos fue que Carmona, cuando el equipo no estaba prescindible, le pedimos a la presión de la presión que estaban buscando en Jeff. Para el jueves, le voy a preguntar si si hubiera alguna vez, si hubiera alguna vez. ¿Cuál es importante en esta presión que pudiera llegar a el partido? Bueno, primero, si estás contento. Sí. Hoy sí. Sí, sí. Y la segunda pregunta es, ¿Qué tan importante es poder sacar a Tito, Miguel, y Julio Ingressos? Y ganar el partido. Y ganar el partido. Y ganar el partido. Siempre cuando hay gole competencia, como empezamos por nosotros, quitarle la mayor cantidad de minutos posible para tenerlos algo mejor para el partido siguiente, siempre es bueno. pero, el partido de hoy está bastante complicado. A lo mejor, al que deberíamos haber cuidado más era Jeff, que es el que más minutos viene teniendo. No vi nunca una posibilidad de quitarlo acá. Pero, es siempre importante si, 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 si eso significa que cepsi… Necesita jugar. Hablamos de Martínez que viene hoy y está ganando un gol. ¿Cuál es el regreso de Josef? El regreso de Josef y que significa que lo hayan marcado. Y eso fue eso. Haciendo alegre. Todas son buenas noticias. Que haya jugado 90 minutos el miércoles pasado. Que hoy haya jugado alrededor del 30. Que el miércoles haya hecho gol. Que hoy haya hecho gol. Son todas noticias buenas. Sobre todo porque él ha estado mucho tiempo sin jugar. Estaba muy contento. Se sacó un peso de encima. Y para nosotros es un gran regreso. No es lo mismo nuestro equipo teniendo a nuestro goleador. Todo es buena noticias sobre Josef. Él fue able to play the full game on Wednesday. Y él jugó en Wednesday. Él fue able to come in tonight and play. Y jugó. Todo es buena noticias. Y fue una vuelta bienvenida. Porque somos una mejor equipo cuando tenemos nuestro gol. del segundo al cuarto al cuarto al cuarto al cuarto. Desde la final del cuarto al 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 cuarto. Y es una vuelta bien que nos acompañó para los seguidores.